Jajaja Dale, dale, dale Me quito Vigón La mujer barbuda Vigón ¡Gol el bicho! 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Gol el bicho! ¡Gol el bicho! ¡Ay, mi madre! ¡Gol el bicho! ¡Gol el bicho! ¡Sí! Trinchín, te reto a saltar. ¡Órale! ¿Qué fue eso? ¡Fue un tiburón! ¡Fue un tiburón! ¡Corre! 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 ¿Eh? ¡Es que yo no veo nada! ¡Yo tampoco! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Corre! 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 ¡No mames! ¡Corre! 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 ¿Qué es eso? ¡Qué es eso? ¡Está bien grandote! ¡Disparale! ¡Ah! ¡Está bien grandote! ¡Está bien grandote! ¡Está bien grandote! ¡Viste! ¡Déjale hoy, wey! ¡Órale, puto! ¡Órale, puto! ¡Órale, puto! ¡Ah! Vamos a ver que hay más mena de hierro por aquí. ¡Sea! 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 ¡Minecraft! 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 ¡Wikipidro! ¡Ya ni yo me pongo así de mal! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Adiós los tres! ¡Mira gracias! ¡Gracias! 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 ¡Dices que soy el dios Bessie Jr. 3000! ¡Mira mira! ¡Ay gracias! ¡Gracias! ¡Estoy excitado! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Que nada pasa por mi casa! ¡Mira! ¡Tampoco eso! ¡Mira! ¡Nos la llevamos! ¡Uuuh! ¡Lo pintamos! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso iba a ser mi gol! ¡Eso iba a ser mi gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hazard! ¡Corre! ¡Hazard! ¡Hazard! ¡Ay! ¡Fueron dos! ¡Ah! ¡Que buena! Y acaban de sacar la pelota Es para la... ¿Qué? ¿Qué pasó? Es impresionante mi suerte Es que es impresionante O sea No, aquí cae mi gol, aquí cae mi gol Este es mi momento para brillar ¡VALTER! ¡PAPA! ¡PAPA! ¡Qué pedo! ¡VALTER! Ese fue como fallaron en penal 8 8 8 2 0 Ajá 0 2 Ajá 63 A ver 0 0 1 8 0 1 8 2 0 0 2 6 3 ¿Ves? Ajá Chuma A ver Mare Sería purísima No quiero marcar Matos A ver Chavos Voy a marcar Ey Pero quiten todo Silencio Ey Sí Qué pedo No mami No mami De modo Qué pedo Qué fue eso Ay dios Me voy a esmallar Sí Qué pedo ¿Qué pedo? Qué pedo Qué pedo Fernando ya tienes al diabla dentro Ya lo tienes al diabla dentro Ya me vas vayar otra vez No mamá No mamá No mamá Neta Mi piel está Mira ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vale Verga Pero de... Gracias por ver el video.